Durante mil años, el vínculo entre mis hijos y yo era perfecto. Ahora, la oscuridad amenaza con destruir el Amazonas. Pero una joven posee el poder de cambiar hasta el más oscuro corazón. Soy Envo de Cándamo, la mejor cazadora en todo el Amazonas. Envo, eres una persona muy especial. Los espíritus te han llamado. Hola. Somos tus espíritus guías. Tienes que salvar a tu pueblo. Tienes que ser fuerte. Hay que detenerlos. Salvemos a Cándamo. Es hora de ser valientes. Sí, valientes. Vaya. Es tan hermoso. Mamá Motelo. La jungla te necesita. No, Envo. Tú eres la esperanza. Solo necesitas creer en ti. ¡Vamos! Son fuertes. Ión. No, suelta mi nariz. No he ayudado a nadie desde hace cien años. ¡Aimbo! ¡Sumi! Entonces, hay que salvar a Kandamu. Ahora somos yo y la jungla. Pero hasta la mejor cazadora necesita algo de ayuda. ¿Yo? AIMBO, LA GUERRERA DEL AMAZONAS Eso no es un abrazo. ¡Esto es un abrazo! Próximamente. ¡Esto es un abrazo!